Por fin viernes y les tengo para algunos buenas y para otros malas noticias, porque ya nos vamos a sentir en ambiente más navideño con las preposadas, algunos ya preparándose, porque vamos a tener un descenso muy marcado en la temperatura a partir de hoy por la tarde, entre 5 y 7 vamos a empezar a sentir los vientos de componente norte generado, mucha atención por el frente frío número 17, no 16. Muy bien, y el ambiente navideño como tú lo dices ya se ve en toda la ciudad, vemos en las principales avenidas, cómo está adornado la ciudad, en las casas también muchas familias ya está haciendo lo propio. Ya nada más faltaba el tiempo, que es la cerecita del pastel y llega el día de hoy el frente frío número 17. Muy bien, adelante. Ahora sí, vamos a ver qué va a estar sucediendo en este fin de semana que ya estamos arrancando con toda la actitud y estamos viendo que las condiciones van a estar muy cambiantes. Al momento ya en la zona fronteriza de nuestro país tenemos este frente frío, el número 17 de la temporada, que está generando temperaturas muy frías, incluso para la zona fronteriza de Tamaulipas, Reynosa, también Matamoros, Nuevo Laredo, termómetros incluso por debajo de los 10 grados centígrados hasta 5 grados centígrados allá en Nuevo Laredo. Es muy importante que tomen sus medidas preventivas aquí para que no nos agarre desprevenido el frío hacia la zona centro y sur de Tamaulipas, así como el norte de Veracruz. ¿Por qué va a estar llegando el frente frío número 17 a nuestra zona si íbamos en el 16? Le explico rápidamente. El frente frío número 16 estuvo ingresando por el noroeste de nuestro país, estuvo dando lugar a la segunda tormenta invernal de la temporada, lo cual estuvo propiciando que tuviéramos mucha inestabilidad, probabilidad de lluvias, descenso de temperatura, incluso en las zonas altas, hasta nevadas y heladas hacia el noroeste de nuestro país. Ya entró en un proceso de debilitarse y posteriormente para las próximas horas en total disipación precisamente en el noroeste de nuestro país. ¿Por qué nos va a afectar el 17? Porque el 17 estuvo ingresando por el noreste exactamente en la zona fronteriza de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Está generando un descenso de temperatura para esta madrugada ya en la zona fronteriza, esta noche madrugada y para el día de hoy por la tarde entre las 5 y 7 de la noche vamos a empezar a sentir cómo el viento va a empezar a cambiar su velocidad, incluso hasta rachas de hasta 55 kilómetros por hora. Nada de qué preocuparnos, probabilidad de lluvias acompañadas de tormentas también ligeras para que si usted va a salir a la posada no lo agarre desprevenido el frío porque por la noche se espera aquí en Tampinco una mínima de hasta 17 grados centígrados. En nuestro mapa se espera que continúen las temperaturas frías, el hecho de que el frente frío número 16 de la temporada ya esté debilitado y en proceso de disipación no significa que la masa de aire frío que lo estoy impulsando está al momento que va a estar generando aún condiciones frescas en toda la mesa norte de nuestro país, zona central también condiciones frías, muy frías en las zonas altas ya sabemos y hacia la zona de la península de Yucatán y el suroeste de nuestro país, Golfo y Tehuantepec. Muy baja la probabilidad de presencia de precipitaciones, incluso casi nula y un cielo totalmente soleado y despejado, igualmente aquí en Tampico, Tamaulipas un cielo totalmente despejado, nada de qué preocuparnos con respecto a las precipitaciones, pero eso sí, para la tarde noche hay que prepararnos para este cambio de tiempo debido a la llegada del frente frío número 17 de la temporada. Como amanecimos el día de hoy, allá en Mante con un termómetro mínimo de 18 grados centígrados, al momento están alcanzando los 24 grados centígrados con la misma sensación térmica, un cielo totalmente soleado, despejado, pero igual que en Tampico, Tamaulipas, entre 5 y 7, 8 de la noche va a empezar a llegar el frente frío número 17 de la temporada por la tarde noche, con vientos de componente norte, con rachas que pudieron alcanzar entre los 50 y 60 kilómetros por hora. Para ellos la mínima del día de hoy va a ser aún más baja que aquí en Tampico, aquí vamos a estar alcanzando en la madrugada hasta los 17 grados centígrados, allá en Mante hasta los 12, así que a prepararnos y a sacar las chamarras. Esta es la información hasta el momento, un beso a todos los que nos ven a través del canal 3, el canal de la familia Mantense y antes de despedirme te quiero platicar que Nissan número 1 en ventas, contamos con las mejores unidades de lujo, por ejemplo, Nissan Rogue, el crossover que se impone en cualquier camino, con Paddle Shift, conexión para iPod, Bluetooth y llave inteligente, contamos con las mejores opciones de financiamiento, Credit Nissan y Cicrea y los mejores beneficios, por ejemplo, 0% de comisión por apertura, seguro gratis el primer año y las mejores tasas anuales, visita tu agencia preferida, Nissan Tampico, Nissan Madero y Nissan Altamira. Continuamos con más en Punto de Vista, buenos días. Ahora sí, las condiciones para este fin de semana, hay que irnos alistando para las preposadas o bueno, algunos ya posadas, que no lo agarres prevenido, el frente frío número 17 de la temporada, ya que para el día de hoy, al momento ya tenemos algo cambiante, el termómetro, las condiciones del tiempo, sin embargo, para el día de hoy por la noche se espera una mínima de hasta 17 grados centígrados, aquí en Tampico, Tamaulipas y bueno, toda la zona conurbada. Para el día de mañana, sábado, una mínima de que va a descender 2 grados más, 15 grados centígrados, máxima de 17, probabilidad de lluvias de un 40% con viento de componente norte, con rachas que pudieran alcanzar los 55 a 60 kilómetros por hora. Domingo, un cielo ya parcialmente nublado, ya va a pasar el viento de componente norte y vamos a continuar con el refrescamiento en la temperatura, pero ya más agradable con una mínima de 19, máxima de 23, probabilidad de presencia de lluvias en un 30%. Cambio también, igualmente para el lunes, va a ser una mínima de 18 a 19 grados centígrados, con una máxima de 25 grados centígrados, no 14 grados centígrados, van a ser 19 de 18, 19 grados centígrados, recuerde, para el próximo inicio de semana, que también se espera cambio drástico para la otra semana, pero bueno, ya le tendré el pronóstico del tiempo y esos detalles más adelante. Continuamos con más aquí en Punto de Vista, buenos días.